Cuando me caí, estaba en el suelo, ya no me podía levantar y ya sabía que, bueno, tenía la pierna rota, no sabía exactamente qué hueso era. Y, bueno, yo me lo tomé como un reto, como a ver en cuántos días podía subirme a la moto y, bueno, en menos de un mes estuve encima de la moto. Hicimos una recuperación espectacular. La historia más o menos empieza gracias a mi padre porque es un gran aficionado al motociclismo. A los tres años me compra, o dos y medio, me compra la primera moto, no es mi moto de gasolina. Y, bueno, a raíz de ahí iba cogiéndola yo poco a poco y, bueno, se fue formando lo que hoy en día es cuando gané mi primer campeonato España en circuito grande. Y ahí es cuando ya te planteas un poco si puedes llegar a ser, a estar en el mundial. Hay veces que no salen tan bien las cosas y es donde empiezas a pensar un poco, pero no he tenido ningún punto en el decir paro de correr en motos. Yo creo que lo más difícil es estar fresco de la cabeza y lo más importante también porque finales de carreras y más en moto 3 son carreras muy peleadas y con muchos pilotos que es donde se nota diferencia es en la cabeza. Lo que más siento son un poco de nervios, pero son unos nervios que, bueno, van junto a pasármelo bien y, bueno, siempre se me van a partir de cuando empiezo la carrera. Cuando se va al semáforo se me van todos los nervios y ya empiezo a luchar y, bueno, a querer ganar. La Argentina 2019 iba a ser mi primer gran premio. Fue un fin de semana que la gente venía ya de hacer una carrera en Qatar. Yo no estaba por la edad y ya iban todos un poco con más ritmo y, aparte, era mi primera carrera en el mundial. Me costó todo un poco coger más circuito, la moto, en la quali fue todo un desastre. Me parece que hice el penúltimo y, bueno, pues antes de salir a la carrera en el warm-up tuve una caída muy, muy fuerte. Me quedé inconsciente y, bueno, ahí ya no pude correr en la carrera. Por suerte no me pasó nada, fue solo el golpe y nada. Sí que es verdad que llegaba a Austin pues con muchos nervios porque no había debutado aún. Era ya la tercera carrera mundial y, bueno, me lo planteé que tenía que rodar, hacerlo todo, pero sobre todo a acabar la carrera. Era lo más importante porque ya llevaba dos carreras sin correr y ya era lo más importante, era acabar, coger experiencia y, bueno, mi primera victoria fue en el circuito de Valencia y fue una victoria muy luchada y, bueno, fue una sensación espectacular. Llegaba a la última carrera, llegaba a hacerlo muy bien en Malasia haciendo segundo después de un año muy complicado y, bueno, pues en carrera me sentía súper a gusto y pude luchar hasta la última curva y ganar la carrera. Y, bueno, eso fue el mejor momento de mi carrera. Me gustaría verme en un equipo de MotoGP consolidado y ya luchando con los mejores. Ídolo Marc Márquez, sin dudarlo es un piloto que, bueno, me gusta un montón la forma de pilotar y la mentalidad que tiene. Aún queda mucho camino por recorrer, así que me gustaría que me ayudarais a diseñar el casco para el próximo GP de Valencia. Sigamos haciendo historia. ¡Gracias!